Muchas gracias, presidenta. Quisiera iniciar mi intervención recordando las manifestaciones que el movimiento feminista convocó ayer en varias ciudades del Estado español para pedir un compromiso de gasto en los presupuestos generales del Estado. 200 millones de gasto es una cifra pírrica. 200 millones de euros es lo que cuesta, por ejemplo, la ampliación de 5 kilómetros de la autovía de Super Sur en Vizcaya. Es un compromiso pírrico y es una vergüenza que ni siquiera sean capaces de cumplirlo. Llegando ahora al tema que nos ocupa, el PSOE nos presenta una PNL para incorporar perspectiva de género en todas las políticas públicas de protección de riesgo laborales. En la PNL se recoge que el único aspecto desarrollado en nuestra legislación es la incidencia de la maternidad en la prevención de riesgos laborales. Nosotros hemos propuesto varias enmiendas que tienen como objeto contrarrestar la visión andocéntrica que domina nuestra sociedad. Una visión andocéntrica donde quienes proponen las normativas las hacen pensando en las necesidades de los hombres y donde las mujeres sus necesidades no existen o lo son de forma folclórica. Aquí tenemos fruto de esas actuaciones como la de Catalá cuando crea una comisión solo de hombres para evaluar la duplicación de delitos sexuales. Bajo esta visión andocéntrica hay multitud de realidades de las mujeres que están invisilizadas y que al final parece que no existen. Y por eso también hemos introducido varias enmiendas para introducir el concepto de interseccionalidad. Interseccionalidad es un paradigma alternativo de análisis de las políticas públicas que se centra en los niveles de desigualdad en que se desenvuelven las mujeres. La intersección entre el grupo étnico, género y clase produce vulnerabilidades que al unirse con categorías como la ubicación geográfica o la discapacidad generan espacios de discriminación laboral. Sin la óptica interseccional hay grupos de trabajadoras cuyas necesidades se mantienen invisibles o negadas. Y por eso hemos introducido una enmienda para incorporar detrás, cada vez que se nombra la perspectiva de género, incorporar que también se tenga en cuenta la óptica interseccional. Tenemos presentado una enmienda de adicción al punto 5 de la PNL, donde se pedía que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haga campañas para concienciar a las empresas sobre esta problemática. Bueno, hemos hecho una enmienda, bueno, así saben ustedes, que no ha habido ningún curso en la Escuela de Inspección de Inspectores sobre Género, ni siquiera en los planes de igualdad. Entonces, está muy bien concienciada a las empresas, pero quizá también tengamos que concienciar a aquellas personas que se encargan de vigilar la aplicación de la ley en dichas empresas, en este caso los inspectores. Por eso hemos pedido en la enmienda unos cursos de formación sobre perspectiva de género, que incluye, evidentemente, el enfoque interseccional para inspectores y subinspectores. El punto 4, esto nos lleva al punto 4, en el cual nos pedían o piden incentivar a las empresas para que tengan en cuenta la perspectiva de género en los planes de prevención de riesgo laboral. Por supuesto, también estamos de acuerdo, pero si vamos a la raíz del problema, pues habría que modificar y revisar también la ley 5.2000, que es la ley de infracciones y sanciones en la orden social, que apenas incorpora la perspectiva de género y en nuestro criterio debería incorporar varios tipos y los agravantes que se consideren necesarios. Recordemos que la LISOS, como se la conoce de esta ley, es el instrumento básico con el que cuenta la inspección de trabajo para garantizar el funcionamiento del mercado. Es la principal herramienta y es la salvaguarda pública del respeto a la ley en el día a día, en la realidad laboral. Con esta enmienda tratamos de crear instrumentos que permitan verificar y garantizar el cumplimiento de los desarrollos normativos que hoy tratamos de impulsar en materia de género. Por último, presentamos una última enmienda, puesto que la argumentación de la PNL recoge diversas problemáticas que justifican plenamente la revisión de las leyes, pero sobre todo el texto que se somete a votación… Señorías, por favor, no se escucha a la persona que está interviniendo. Decía que la argumentación de la PNL recoge múltiples problemáticas que justifican la revisión de las leyes que propone el texto que se somete a votación, pero en ella no figuran las cuestiones particulares. Con el objetivo de poner el cascabel al gato, hemos presentado una enmienda en la cual lo que pedimos es que se constituya una mesa de coordinación entre el Instituto de la Mujer y la Asociación General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que en el plazo de cuatro meses nos remutan un informe con medidas concretas conforme a lo que vamos a aprobar si sale la PNL, que está aquí. Y, por último, que, por cierto, también relativo a esto, está sin ratificar todavía, por parte del Congreso, si le corresponde la iniciativa al Gobierno, la ratificación del convenio de la OIT sobre los derechos laborales del servicio doméstico, mayoritariamente, sino totalmente femenino. Así que difícil vamos a trabajar en normativas de prevención de riesgos laborales cuando ni siquiera tienen el marco internacional adaptado a la legislación española. Por último, quería cerrar con una reflexión dirigida al PSOE y que esta PNL incide sobre aspectos fundamentales de la normativa del Estado español, pero no deja de ser una PNL, es decir, que no obliga al Gobierno y el Gobierno hoy por hoy es de PP. Y el Gobierno es de PP porque no existe la voluntad política por parte del PSOE de intentar conformar una mayoría distinta que permitiera que esto, en vez de una PNL, fuera una ley y pudiéramos garantizar estos derechos plenamente. Entonces, nos vamos a tener que conformar, o tenemos que escuchar, ahora al PP con una PNL en la cual nos va a proponer, como siempre, tirar el balón más para adelante, de forma que vamos a crear otro grupo de investigación sin tiempo, ni forma, ni límite, para que trabajen y miren cómo dar respuesta a este tema. Es decir, el PP, el grupo parlamentario, siempre pide a su Gobierno, del PP, que siga haciendo lo que está haciendo o que haga lo que tenía que estar haciendo, pero no ha hecho. Entonces, yo creo que esto tiene una fácil solución. Invito al PSOE a que intente reconsiderar su posición para que este tipo de iniciativas brillantes y necesarias tengan salida. Muchas gracias.